Hoy estamos ante un reto de salud mundial y cada país tiene que hacer lo propio y cada organización tiene que hacer lo propio y cada familia debe de hacer lo propio y por eso es que hoy estamos aquí. El reto es mayor porque se trata de la cultura de la exploración, se trata del reto de superar el paradigma en muchas regiones de nuestro país de la necesidad de la exploración, no solo hay que conocer el problema, hay que reconocer que pueden ser sujetas al problema. Las diputadas y los diputados siempre vamos a luchar por la prevención, el día de hoy, en este mes, estamos hablando del cáncer de mama pero en todos los temas que tratamos en la Comisión de Salud no hay como la prevención, la prevención es la mejor inversión en salud que puede desarrollar un país. Me parece que nuestro papel en esta batalla es unir esfuerzos para lograr que todas las personas con este padecimiento tengan acceso a este tipo de programas y finalmente juntos logremos incidir en la mortalidad de este padecimiento en México. Por eso hoy aquí en la Cámara de Diputados hacemos un llamado a todas las mexicanas pero también a todos los mexicanos a que nos revisemos, a que queramos nuestro cuerpo y lo cuidemos en consecuencia porque es la única forma. En la prevención está el reto de tener una buena vida y una larga vida y por eso hoy la Junta de Coordinación Política se suma a este esfuerzo de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados.